Música Bien amigos de Puro Motor, el día de hoy estamos en el Motor Plaza de la ciudad de Trujillo en la tienda de Motor Mundo, quien nos muestra esta novedad que llegó a nuestra ciudad hablamos de la Jilly GS, después de mucho tiempo regresa la marca china a nuestra ciudad presentándonos un modelo exclusivo, el GS, en esta versión automática viene en dos versiones, mecánica y automática, esta es la versión full vamos a conocer todos los detalles que nos muestra esta crossover es muy práctica, tanto en las dimensiones exteriores como en el interior vamos a conocer todos los detalles que nos ofrece esta Jilly GS, así que acompáñenos Música Vamos a conocer más detalles del exterior de la Jilly GS tiene una muy buena caída en el ángulo del parabrisas con buena visibilidad vemos el capot con esta forma alargada, es un cofre de distancia media no es tan pequeño ni tan largo, te permite buena visibilidad para la parte frontal las ópticas estilo ojo de ángel con iluminación LED diurna en la parte de arriba el faro es regulable tanto en intensidad como en altura para que te dé buena visibilidad en la ruta o puedas regularla para no molestar al conductor que viene enfrente en la parte central tenemos el logo de la marca Jilly que es muy conocido por el tema de las gemas con mucha elegancia detalles plateados a toda la parte de la máscara frontal con la toma de aire para lo que es el enfriamiento del radiador hacia el cofre en la parte baja tiene una especie de dos aletas plateadas característica de este diseño lo que me hubiera gustado es que en esta versión cuente con los neblineros día de fábrica pero tú le puedes adaptar neblineros en esta zona ya que en esta versión no cuenta toma de aire central aerodinámica para lo que es el flujo para que pase a lo largo del chasis y no puedas tener ningún inconveniente cuando vas a una alta velocidad hablamos de unos 160 kilómetros tal vez en carretera donde puedas desplegar toda la fuerza de este motor de la Jilly GS que la vas a conocer el día de hoy un detalle importante y no podemos dejar de lado es mencionar la llave de proximidad que cuenta este vehículo si vas a salir del vehículo y vas a cerrar puedes notar que los espejos automáticamente se retraen electrónicamente y cuando tú llegas y vas a abrir el carro regresan a su posición normal bien, ahora me encuentro en la parte lateral y como tengo la llave de proximidad no necesito presionar ni un botón simplemente en el bolsillo me acerco y el vehículo al jalar tiene un sensor acá que permite que la apertura se destrabe la cerradura y pueda ingresar fácilmente a lo que es la cabina es muy práctico el tema de la llave a distancia con el sensor que tiene acá no necesita sacar la llave e introducirla bueno, hablamos de las dimensiones tiene 4 metros 44 de largo que la hace una semi-sub muy práctica muy buena altura del piso al chasis tenemos una altura de 1,56 m del total del piso al techo del vehículo hablamos de un ancho de 1,83 m aproximadamente unas barras horizontales para colgar algún rack otra de las cosas interesantes que podemos ver que esta versión viene equipada con un aro número 18 de elección en las 4 ruedas freno de disco delanteros y en la parte posterior también freno de disco sólidos interesante detalle con el tema del cáliper ya viene decorada con este color medio rojo overfender con estas molduras que te permiten proteger en algo la pintura alguna salpicadura de algún objeto pequeño que pueda dañar la pintura iluminación LED a ambos costados los cobertores de los espejos los espejos se retraen electrónicamente como hemos visto además que son regulados desde el interior detalle en alumnas tintadas muy buen tamaño para visibilidad si notan el pilar del lado del piloto tiene muy buena inclinación que eso te permite tener buena visibilidad cuando estás manejando y se aproxima un vehículo al costado dato importante el tema de la suspensión tipo McPherson en la delantera y en la posterior Multilink vemos que tiene agradable diseño tanto unas molduras en la parte baja como un distintivo de logo GS así que vamos a conocer más detalles en la parte posterior ahora me encuentro en la parte posterior dato muy interesante este spoiler posterior muy deportivo no es completo no es sólido tiene detalles como si fueran dos agarraderas la tercera luz de freno en la parte superior complementando los faros posteriores de las luces de emergencia también detalle tú abres la maletera y puedes apreciar que tienen los faros están compuestos en dos los que vienen acá a la parte lateral y los que están en la puerta ya que aperturamos la maletera vamos a apreciar que contamos con iluminación de placa y cámara posterior para lo que es el tema de retroceso además contamos con luces de indicadoras en la parte posterior tienes los sensores también de retroceso para evitar algún tope cuando estás retrocediendo o estés estacionando un diseño de doble tubo de escape pero en realidad cuenta con uno además vemos la maletera con un cobertor para los equipajes es sólido y viene acá un gancho para colgarlo tenemos nuestra llanta de repuesto al mismo tamaño del aro número 18 muy buen espacio en la maletera vemos que tiene algunos compartimentos para guardar algunas herramientas por la altura tal vez la maletera no está amplia pero si es profunda me gusta las formas que tiene las curvas en la parte posterior tanto en la parte baja del parachoque de esta crossover GS de Gilly como ve el logo es bastante llamativo bien amigos ahora estamos en la parte del motor una de las partes principales vemos que es un motor de 1.8 litros de procedencia de la marca Geli es un motor de 16 válvulas de 133 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 170 Nm a 4.400 revoluciones por minuto que hace un motor bastante eficiente además por la cilindrada y el tamaño del vehículo no vas a tener ningún inconveniente cuando vayas en una carretera pesada totalmente cargado ¿por qué? porque el motor va a responder por la potencia que tiene y aparte por la cilindrada otra de las cosas que nos llama mucho la atención es lo bien estructurado que está el cofre y los cobertores que tiene el vehículo está totalmente recubierto el tema del motor está muy bien aislado con el tema del sonido y la ventilación y tanto todos los implementos que lleva dentro de la habitácula la computadora algo expuesta pero se puede solucionar con un tema de un protector para evitar cualquier tipo de incidente posterior o de robo la batería está recubierta esto nos ha llamado gratamente la atención vamos a encenderlo para que puedan escuchar el sonido que hace el motor bien como se ha podido apreciar el motor es bastante silencioso en la cabina es casi insonoro y como han podido escuchar un poco no tiene mucho sonido molesto ni ruidos extraños que puedan decir que funciona mal aparte es un motor cero kilómetros bien nosotros vamos a conocer más detalles en el interior del vehículo bien amigos ahora estamos en el interior de esta Gilly GS y nos ha sorprendido gratamente uno de los nuevos vehículos que llegó el equipamiento y el espacio interior y los materiales son los primeros que te llaman la atención o los primeros que te llaman a la vista llave de proximidad con botón de encendido el sonido es casi imperceptible dentro del habitáculo computador a bordo que te señaliza muy bien todas las características que está o la configuración que tiene este vehículo tú puedes seleccionar el modo de manejo en eco o en sport y la computadora te muestra el tacómetro está bastante bien iluminado tiene las características del contador revoluciones a la mano izquierda y el velocímetro y el consumo de combustible a la mano derecha la computadora central tipo LED te informa muy bien las características el timón forrado en un cuero automotriz el logo de Geli muy bonito muy presente en el medio controles tanto a la mano izquierda como a la derecha control de audio para subir y bajar el volumen velocidad crucero este vehículo cuenta con velocidad crucero en este modelo me gusta el diseño del timón achatado en la parte de acá lo hace ver muy deportivo diseños cromados en todo lo que es la parte central del timón detalle principal en el tema de confort y equipamiento pantalla multimedia táctil puedes controlar el teléfono con el sistema G-Link hacer un tipo de espejo bien tenemos una caja automática de 6 velocidades seleccionando acá en reversa tengo la opción de mirar la cámara y automáticamente el sensor me indica que tengo un objeto al costado al lado izquierdo y en la computadora central me la muestra tengo el modo de conducción eco y el modo de sport y si a mí me gusta tener una caja tipo manual yo puedo seleccionar para manualmente subir y bajar tener toda la comodidad de manejar de acuerdo a mi estilo de conducción si es que es tipo manual o en el tipo automática otro de los detalles que también cuenta este vehículo es que tenemos el auto hold ¿qué hace el auto hold? te permite que cuando estás en drive en un semáforo tú activando el auto hold el carro se queda ahí inmóvil y sin mover la palanca de cambio simplemente aceleras mueves el pie y el carro vuelve a circular este vehículo los materiales son bastante agradables al tacto son materiales suaves estilo tipo fibra de carbón está muy bien climatizada tenemos las lunas eléctricas en las cuatro puertas cierre centralizado a mi mano izquierda yo puedo regular el movimiento de la dirección de los espejos para tener la mayor visibilidad posible guardar los espejos o puedo aperturarlos desde el interior otra de las opciones es el botón de parqueo electrónico que ya no tenemos el freno de mano ahora lo tenemos electrónicamente con un botón opción acá para guardar algunos objetos o posavasos tenemos una guantera central o un espacio práctico además tenemos este diseño tipo fibra que está con estos finos sacados en tonos cromados una guantera muy espaciosa para guardar algunos documentos las ventilaciones de aire acondicionado parlantes en las puertas espacio para las botellas en el tema de seguridad este vehículo solo cuenta con 8 bolsas de aire piloto copiloto airbag en los pilares de cortina en esta parte ahí ya tenemos 6 y en la parte posterior también de la segunda fila que ya la vamos a apreciar son 8 bolsas de aire es bastante seguro este vehículo en la parte del techo tenemos nuestro espacio para guardar los lentes un portalentes las luces de salón además contamos con un techo de cielo panorámico y podemos apreciar ahí como es el cierre del techo cielo panorámico que va hasta la segunda fila de asientos lo cierras con un botón y también parasoles de tela con espejos de vanidad tanto en el piloto como en el copiloto tenemos las butacas están forradas en cuero automotriz con buen diseño me gusta la curva de la espalda estos detalles las costuras que lo hacen lucir muy bien cinturones de seguridad de tres puntos también el mismo material forrado en cuero aquí en el apoyabrazo central hace la estética del vehículo bastante agradable aplicaciones tipo fibra en la puerta materiales también tipo cuero complementado con el diseño que para regular mi posición de manejo puedo elevar puedo bajar puedo alejar acercar reclinar tanto para adelante como para total comodidad y todo el movimiento que hemos hecho ahora es electrónico tiene muy buenas características la regulación del timón solamente está presente en lo que es regulable en altura más no en profundidad pero creo que dentro de todo el equipamiento interior es muy agradable estar a bordo de este habitáculo de verdad una marca global con tecnología Volvo por este precio otro detalle interesante que vamos a conocer ya es en la parte de la segunda fila ahora sí acompáñenme a ver un poco más detalle en la parte del interior el espacio con relación al conductor yo mido aproximadamente un metro setenta y cinco entonces tengo muy buena distancia de piernas que es una altura promedio y tengo espacio para ir sentado cómodamente lunas eléctricas buena altura puedo apreciar el exterior sin problema en el tema de seguridad tengo un airbag acá para de cortina uno y dos hablamos que esta versión tiene ocho bolsas de seguridad luces de lectura de salón en la parte posterior este detalle me gusta mucho está muy bien diseñada como les había comentado un apoyador vaso central para que vayan dos personas en la parte media cómodamente sentados si van a ir tres personas simplemente subes esto y tienes el tema de las tres personas cinturones de tres puntos anclajes y sofí para silla de niños como les comenté la seguridad y la comodidad es aceptable tenemos posarrabistas en esta parte una toma usb en la parte central un pequeño espacio para guardar algunas monedas algunas cosas lo que sí me hubiera gustado es que tuviera algún ducto de ventilación para sentir el aire acondicionado para esta zona el túnel de transmisión es bastante plano así que pueden ir dos personas cómodamente sentados tenemos ganchos agarraderos acá con un pequeño gancho para colgar alguna camisa algún terno me ha sorprendido gratamente la comodidad de esta GLGS y se les recomiendo que vengan a conocerla si es que están en Trujillo pueden venir a un otro lugar bien amigos hemos llegado a la parte final de este reportaje de la presentación de la GLGS este vehículo que nos ha sorprendido no es una china más como comentaban algunos es un vehículo con tecnología Volvo con muy buen equipamiento y relación precio beneficios tanto para el equipamiento interior yo creo que va de la mano dos versiones versión mecánica y versión automática esta es la versión automática full que está en un promedio de 23 mil dólares y la versión mecánica a un precio menor ahora sí si ustedes la quieren conocer pueden venir aquí a las instalaciones de Motor Mundo o en cualquier tienda Motor Mundo a nivel nacional o si estás en Trujillo venir al Motor Plaza y preguntar por la GLGS es un crossover que te llama la atención además este vehículo cuenta con 5 años de garantía o 150 mil kilómetros garantizados por la marca bien nosotros vamos a continuar produciendo más cosas puedes seguirnos en las redes sociales en nuestra página oficial de Facebook como Puro Motor Perú en el canal de YouTube así que nosotros nos despedimos y nos vemos en un siguiente reportaje nos vemos en el canal de YouTube y nos vemos en el canal de YouTube